Buen día Pablo, buen día para todos los colegas Bueno Pablo, consultarte consultarte cómo están con tus compañeros si lo conocían al nuevo entrenador y qué significa para ustedes o qué generó la llegada de alguien de la casa como el negro Gamboa Bueno, en lo personal sí lo conozco, lo tuve la verdad que es un técnico muy motivador conoce muy bien al club conoce todo con detalles conoce la historia es un histórico en ese sentido nos va a ayudar muchísimo y después, bueno, es un muy buen entrenador ya lo tuve, hoy está con mucha más energía la verdad que se nota muy activo así que nada, me pone contento que él esté acá que disfrute este momento y bueno, que seguramente nos va a ayudar a tratar de estar mejor que el semestre pasado Pablo, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Estadio 3 LT3 le quería preguntar usted, bueno, hablaba del semestre pasado y ojalá que ayude no pudimos hablar con los referentes como usted de la salida de Burgos ¿qué piensa al respecto? ¿qué piensa el plantel de la salida del anterior técnico? y nada, personalmente y tanto al plantel como a mí nos pone tristes porque la verdad es que muy buena gente se merecía una estapa mejor lamentablemente no nos fue bien puede pasar en el fútbol pero obviamente nos pone muy tristes pero bueno es una estapa que ya pasó esta es una historia nueva hay que hay que laburar con todo que hacer hay que laburar hay que trabajar hay que ponerse al 100% en esta pretemporada que vino en él con toda la energía como te decía antes y bueno a partir de ahí y lucharemos este semestre para para ponerlo mucho mejor Pablo, ¿qué tal? Buen día estamos en vivo para Deliproso y Canallas te quiero preguntar bueno, hablabas del semestre pasado de mejorar ¿en qué sentís que particularmente deberías cambiar? si tal vez enfocarte en lo físico tal vez en la pretemporada es un punto a cambiar después de esas lesiones que te molestaron? sí todos en la pretemporada tratamos de ponerlo mucho mejor seguramente vamos a estar mejor que el semestre pasado hay que ponerse bien en lo físico corregir algunas lesiones que tuvimos hay gente que se está poniendo y se está reincorporando de nuevo así que nada estar tranquilo trabajar lo que te decía antes siempre se escucha lo mismo de nosotros pero no nos queda otra hay que poner toda la energía nueva en este cuerpo técnico que vino que no bien se lo ve firme lo están haciendo entrenar muy bien así que nada la preposición 100% a que esto tiene que mejorar y obviamente la diversidad cambia así que no no tengo duda de que luchándola como ha pasado a lo largo de la historia de este club poniéndole toda la energía lo vamos lo vamos a revertir hola Pablo buen mediodía Lucas Vita Antonio el día de la capital ¿cómo te va? hola Lucas ¿cómo estás? ¿qué tal Pablo? bueno además de Fernando como entrenador me conocés mucho como Luz Bernardi en un cargo más institucional como gerente ¿cuál es la sensación? si pudiste hablar con él ¿de qué hablaron? imagino que todos quieren lo mismo para Newell sí más que nada llevar una línea de trabajo cambiar las energías apuntar todos para el mismo lugar que eso yo creo que va a ser muy importante y que para eso está para eso como lo hizo Sebastián ahora lo va a hacer Lucas como lo hizo Germán como lo hizo Fran lo va a hacer el negro ahora así que nada hay que hay que concentrarse en este torneo mejorar la situación del anterior y como te digo te decía el colega tuyo hay que romperse el lobo hay que apuntar siempre para un lugar y tirar todos juntos que no tengo duda que lo vamos a sacar adelante Pablo ¿cuánto preocupa o cuánto ocupa lo que fue el semestre anterior? digo porque veíamos a Newell's en lo más bajo de la tabla de posiciones y eso a la larga después termina perjudicándolo a ustedes viviéndolo desde adentro ¿cuánto cuánto se piensa en esto en mejorar esa versión? muchísimo la verdad que se piensa hacer todas las vacaciones preocupado y haciendo una autocrítica muy fuerte porque la verdad que nada nada nos duele más a nosotros ver a Newell's en esa situación venimos a darle una mano y la verdad que no no fue lo que nosotros esperábamos así que creo que nosotros somos el único que sabemos lo que pasamos porque somos responsables y la verdad que cuando nosotros tenemos el club de esta manera que venimos a darle una mano que el hincha se siente incómodo con los resultados se pone triste y eso a nosotros no nos gusta así que es nuestra parte disculparnos y pedirle que nos apoyen que lo necesitamos y bueno tirar todo para el mismo lado desde la diligencia hasta el utilero y y la gente también como siempre lo hizo necesitamos de todo entonces en este momento difícil como ellos siempre lo hicieron y en este momento difícil y como en la historia del club que hemos pasado y hemos sacado situaciones muy difíciles esto hay que hacer hay que trabajar de la misma manera aceptando adelante Hola Pablo ¿Cómo te va? Buen mediodía te quiero preguntar por la conferencia que dio el negro Gamboa la primera conferencia donde habló de una mitad de la cancha con un 5 que maneje la pelota y dos internos ¿En qué posición te ves si hablaste con el técnico pensando justamente qué lugar vas a ocupar dentro del campo del juego? No, no hablamos nada de qué posición voy a jugar si él me pide que lo haga en cualquier posición lo voy a hacer es el entrenador y hay que seguir su línea así que me dispuesto a lo que él me pide adentro afuera del lugar donde me toque meterle la buena energía de donde toque de 5 de interno o donde él piense que o considere que yo lo puedo hacer de la mejor manera hola Pablo buen mediodía acá Pablo para ESPN mi consulta también va dirigida a lo futbolístico recién decías que tenés la posibilidad de adaptarte a diferentes líneas que bajen el entrenador a diferentes ideas pero con Cudelka jugando de una manera más a la posesión con Burgos no tanto a tener la pelota y un poco más retraídos con Gamboa parece ser la intensidad el denominador común te sentís más cómodo con este estilo y cómo se hace para unificar ideas en tan poco tiempo con tanto cambio de entrenador eso es difícil cuando vos cambias mucho de entrenador cambias mucho el sistema y también ideas así que nada poner toda nuestra buena energía para aprender rápido para adaptarse rápido a un nuevo trabajo en negro y predispuesto a lo que pida si hay que ser más dinámico si hay que tener más tenencia es un entrenador un entrenador que quiere mucha presión quiere que corramos todo quiere que estemos todos juntos y bueno a la hora de jugar lo nivela un poco pero nos da una idea que ataquemos con intensidad y a la hora de tener la pelota como todo la tenencia es difícil se puede lograr pero quiere también que ataquemos mucho entonces bueno adaptar no es Pablo ¿cómo estás? buen día Danilo Álvarez te saluda por amor a la camiseta Radio Punta en 400 bueno hablabas acerca de bueno de este de esta nueva etapa que comienza con Gamboa vos estando ahí te quería consultar acerca de bueno los entrenamientos están haciendo doble turno últimamente estas semanas de cara a lo que se viene ¿cómo te sentís vos personalmente para esto? ¿te sentís listo físicamente anímicamente? siendo uno de los jugadores como referentes que tiene Newells y también preguntarte si el negro Gamboa te hizo alguna petición algo de cara a los jugadores nuevos que se vienen los más jóvenes alguna enseñanza algo para instruirles a ellos algo que te haya pedido Gamboa en lo personal en lo personal bueno la primera semana fue fue más tranquila esta ya está siendo está siendo dura que de eso se está encargando el profe y con respecto a consejos a chicos a empujar o a llevar una línea sí por supuesto lo hablábamos siempre en todos los clubes técnicos y referentes trazan una línea y hay que ir por esa los chicos ya saben por cuál tienen que ir cuál es la idea del entrenador cuál es la idea de nosotros así que lo que te decían empujar o empujarlos a que vayan por una línea y y logren objetivos cortos jugar hacerlo de la mejor manera tener continuidad hacer profesionales y y eso lo va a hacer crecer a al lado del técnico y del club yo creo que empujándolo y ayudándolo con unos consejos creo que hay buenos jugadores hay buenas personas y eso con eso se sale adelante es muy claro Pablo le quería preguntar porque la realidad indica que eh había unos resultados del equipo hasta el 25 de abril que era la fecha de elecciones del club finalmente no se realizaron ¿cómo vivieron ustedes que no se hayan hecho las elecciones que después de las elecciones los resultados no se dieron y cómo viven en este clima político justamente esperando las elecciones eh lo político no te voy a contestar nada porque es algo que está que no está en nuestro alcance y si se torna una situación eh difícil porque mucho más difícil y bueno encantaría detallarme pero no no viene al caso eh hoy tenemos un dirigente el cual eh baja una línea y nosotros la respetamos y nada más que el presidente nadie nada más que él quiere lo mejor para ninguno o el que esté o el que esté el que esté ahora el que esté después el que estuvo antes ellos son los que le desean el bien al club y trabajan para eso como ellos se pueden equivocar afuera de la cancha nosotros nos podemos equivocar a dentro entonces hay que unificar todo eso hay que empujar todos para el mismo lado y esa es la bajada de línea que tenemos en este club hoy le toca estar a Cristian eh está haciendo las cosas lo mejor que puede el entrenador que viene hace lo mismo tiene una bajada de línea nos hace de entrenar nos da una idea de juego nosotros cuando entramos a la cancha nos podemos equivocar o no pero unificando todo y la buena energía seguir una línea y desearle lo mejor al club yo creo que de la mejor manera que se puede sacar adelante y conseguir resultados y cumplir con los objetivos que nos trazamos por ejemplo que nos vamos a pasar en este semestre nadie le desea el mal a ninguno ni el presidente anterior ni el que está ni el que puede llegar a venir mucho más adelante o cuando sea pero todos tenemos la buena intención de sacar a este club adelante y todos lo queremos de la misma forma entonces no tengo duda que si nos comprometemos y le metemos y trabajamos lo vamos a sacar adelante Pablo en conferencia Bernardo hizo mucho énfasis con el tema de los referentes con la importancia dentro del plantel el mismo Gamboa también incluso dijo que fue una de las primeras cosas que se sentó a hacer hablar con ustedes te quiero preguntar si sentís que se está dando mucha relevancia más de lo normal tal vez y si sentís que está bien en esta charla con Gamboa lo que discutieron es que en todos los clubes es así los entrenadores hablan con los más grandes para que marquemos una línea y vayamos todos por el mismo camino creo que no hay secreto en el fútbol después tenés que entrar a la cancha y tenés que dejar todo tu esfuerzo entonces esa es la forma después está lo táctico la estrategia tu forma de jugar la intensidad para marcar la intensidad para atacar si sos un equipo más de tenencia si sos un equipo más vertical eso después se varía dentro de la cancha o se maneja se manejan diferentes ideas pero lo importante es que todos deseemos que este club progrese que este club de a poquito se acomode que este club no vuelva a situaciones malas entonces vamos a luchar y vamos a trabajar para que esto pase Pablo imagino que volviste a Newell tratando de seguir logrando cosas importantes en el club también está Maxi también volvió Nacho bueno volvió Fernando ¿qué le decís al hincha desde tu voz de experiencia sobre lo que pasó y sobre más que nada sobre lo que viene? sobre lo que pasó unas disculpas porque nosotros nos sentimos culpables porque somos los que entramos en la cancha y ponemos la cara y jugamos y la verdad que no fue lo que nosotros esperábamos ni deseamos para este club una autocrítica tenemos una autocrítica muy fuerte porque no fue un semestre que nosotros deseamos simplemente pedirles disculpas porque no sé que no están contentos pero animarnos a que nos apoyen a que como lo hicieron siempre a que nos tengan paciencia que esto lo tenemos que sacar adelante y de la única forma sacarlo adelante es entrenar como estamos entrenando con un técnico que tiene toda la energía y que hoy está con toda la chispa entonces hay que aprovechar aprovecharlo al negro que conoce bien el club la historia de este club con una personalidad fuerte que tiene y eso eso suma muchísimo ya con eso nos va a contagiar energía ganas entonces nosotros estar predispuestos a aprender hacerle caso a corregir y también equivocarnos porque nos podemos equivocar no es que ahora vamos a entrenar y todo va a salir bien tal vez puede salir mal pero hacer autocríticas ser responsable y meterle para adelante y no queda otra yo me identifico con eso con que en las situaciones malas es donde más me gusta estar y hoy voy a estar acá y voy a estar tratando de ayudar desde donde me toque y empujar para adelante así que nada la gente decirle eso que se quede tranquila que vamos a trabajar para que todo sea bien Pablo justamente por esto que decís a ver siendo referente del plantel está claro de que en las buenas son todos elogios en las malas son muchas críticas insisto siendo uno de los referentes te pregunto si estás cómodo va más allá de lo futbolístico pregunto si tu zona de confort hoy por hoy es Newes no para nada tengo mucho más responsabilidad que en otro club si pasé por boca y no tenía la misma responsabilidad que tengo hoy estoy en el club que amo que quiero en mi ciudad con mi familia con mi gente con mi hinchada y que un semestre sea malo para mí me duele muchísimo entonces hacer una autocrítica enojarme luchar entrenar más fuerte y revertir esta situación en la forma en la cual voy a funcionar mucho más así que no no vengo acá a retirarme y decir la historia se termina ahora yo creo que la historia va a empezar ahora y ojalá que así sea porque es lo que deseamos tanto yo como todo el plantel cuerpo técnico dirigente utilero que deseó luego todos deseamos eso creo que todo la pasamos mal entonces revertir esta situación va a estar bueno y es lo que deseamos lo que queremos Pablo hablabas de una bajada de línea buscando el bien del club ¿difiere mucho la bajada de línea que hay ahora con Bernardi que la que había antes con Sebastián Perata en la forma de trabajo? No los dos desean lo mismo Seba deseó lo mismo Luca desea lo mismo tendrán diferentes ideas o no no lo sé eso lo sabe Luca lo sabe Sebastián que ya no está pero creo que los dos quieren al club y los dos deseaban lo mejor para el club serán diferentes ideas como los entrenadores que por ahí tienen diferentes ideas pero todos siempre luchamos por el mismo lado la misma línea entonces no hay diferencia entre uno otro la única diferencia pueden ser las ideas pero todos queremos que el club esté bien los malos resultados hicieron que todo se ponde más difícil pero hay que lucharla para eso estamos hay que trabajar y hay que meterle para algo Pablo a veces a veces los periodistas o en los medios se instalan que con Boca y River no se puede competir o que juegan a otra cosa y el fútbol argentino tiene un nuevo campeón y por primera de su historia Colón un equipo de la provincia pintó pintó su primera estrella que genera en restos en el resto de los equipos que no son de Buenos Aires como en el caso de Neubels que se pueda como lo consiguió Colón hace un par de semanas en una revolución que se vivió en Santa Fe me da esperanza me da esperanza que mirá en el 2012 no pasó eso Tati creo que 2011 2012 estuvimos complicado con el descenso y sacábamos un poco puntos jugábamos bien y sacábamos un poco puntos vino el Tata revertimos la situación y terminamos siendo campeones y bueno a Colón le pasó lo mismo y a mí lo que me da es esperanza y me da esas ganas y ese deseo de decir si se puede si River Boca falla va Racing independiente de San Lorenzo falla nosotros tenemos que estar ahí esa era un poquito de bronca que te da pero a la vez te da un poco de esperanza y te da ilusión para trabajar y sabes que si no fuertes el entrepasado puede ser este pero tenemos que corregir muchas cosas tenemos que trabajar cuatro veces más de lo que lo ha sido con todo el esfuerzo del mundo pero te da esperanza como no me da esperanza que si sale también un conón nosotros podemos hacerlo mismo así que ojalá que así sea que luchemos que salgamos la situación después hablaremos más adelante para qué estamos pero ahora trabajar fuerte en la temporada ponerse bien y darle para adelante conmigo 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 Gracias.